La super hermana por supuesto, Mau Valle, no va a estar muy bonito. Y vamos a comenzar si les parece bien con un concurso, vamos a hacer nuestro Pulitzer. Acuérdense que aquí yo leo el encabezado y ustedes dan, ahora sí que hacen su editorial. Síntesis significa inteligencia, ¿ok? Y la dinámica ha cambiado un poco, Maniwis. ¿Por qué? Porque se dice quién ganó el round. ¿Te parece? Voy de gale, voy de gale. En tu cara te dicen si sirve o no. Bueno, tiaveros, vámonos. Fíjense nada más lo que son las cosas. Madre de Michael Jackson denuncia a su sobrino. Sí, un puerco ahí. ¿Qué hizo? Pues dice que la tiene, mira, ella ya lo demandó desde febrero porque lo contrató como chofer, pero él la maltrata. Hay maltrato físico y una vez también lo acusó, vino la policía y delante de la policía, él la estaba atacando, ¿no? O sea, la estaba agrediendo verbalmente. Y ella lo que dice ahora es que su closet tiene cámaras y graba audio y video y mientras ella se cambia, que tiene mucho miedo. Pero yo no sé por qué, ya le dijo a sus hijos y metió la demanda, pero el señor este sigue viviendo ahí. Tiene mucho miedo ella, pero se sigue cambiando en el cuarto, en frente de las cámaras. Y la mamá de Michael Jackson. O sea, todavía se siente muy bueno. No, pero lo hace porque yo creo que quiere tener el control de la señora. Lo que me queda claro es qué bonita familia, qué bonita familia. Y el punto es para Maniwis por su comentario precioso. Ay, mi madre. Lo comentó, muy bien. Le diste en el clavo, Maniwis. Otra más. Otra más. Otra más. Gracias por ver el video.